¿Por qué hiciste? Estamos con Sebastián Navarro para Ferroguet. Bueno, ante todo, felicitaciones porque no solo jugaste muy bien, sino que hiciste un abrazo. Bueno, la verdad que gracias, ¿no? Esto, como bien digo, es para todo el grupo. Creo que lo merecemos, ¿no? Porque es un grupo muy humilde y por suerte pudimos llevar a los tres puntos. Aparte, buscaste pegarle ahí. Sí, sí, la verdad que busqué para ese palo, ¿no? Pero sinceramente pensé que se iba afuera y después, bueno, bajó y se pudo. Bueno, me imagino que en lo personal también debes estar contento, más allá del gol y tu actuación. Porque creo que desde el inicio del torneo, este fue tu mejor partido. Y lo que te quería preguntar, te vimos una posición jugando más de cinco, ¿no? Distinto a como venías jugando los partidos anteriores. Sí, sí, me tocó llegar por ahí. Ya cuando el campeonato había comenzado, el tenis, la verdad que me necesitó por afuera, por izquierda. Y uno, con tal de ayudarnos al equipo y tratar de cumplir lo que le pide el técnico, se llamó la, ¿no? Es un dispuesto mío ahí en el medio y por suerte me dio la posibilidad de jugarlo. Y bueno, la verdad que nos pudimos llevar a los tres puntos. Bueno, Ferro ahora con esta victoria está tercero. A cuatro del puntero. A los hinchas obviamente se ilusionan. ¿Qué pasa por la mente de ustedes? Y bueno, ¿qué piensan para el partido frente a Rosario? Bueno, que los hinchas lo disfruten, ¿no? Nosotros ahora pensamos en descansar. En tratar de recuperarnos, ¿no? Porque fue un partido muy duro. Bueno, veremos ahora qué va a pasar con Rosario. Pero nosotros vivimos día a día y partido tras partido. Bueno, felicitaciones y gracias. Bueno, un abrazo. Gracias.